Disculpen por el corte, pero las memorias de los móviles tienen eso. Y digamos que los recursos que tengo son estos ahora mismo para poderles entregar este material. Como les decía, muy agradecido con los coordinadores de los centros de mayores, siempre por el apoyo que nos brindan a los que nos dedicamos a hacerles llegar este material de trabajo. Y esto, y continuamos, continuamos un poquito más con lo que estábamos hablando y hablamos de lo que es el actor. Y el actor en sí es el creador de un personaje. El creador es de una imagen de la persona. Entonces ustedes como actrices, pues son las personas que se van a encargar de crearle la imagen a esos personajes. Me acuerdo mucho de sus características y de sus caracteres para poder tomar referencia para así poco a poco ir estructurando los personajes. Sé que hay dos centros de mayores con los cuales trabajo y procuraré estar muy pendiente de todas ustedes, como les dije a través de la información que me brinden los coordinadores. Para la próxima semana pues ya continuaremos con este material. Ahondaremos muchísimo más poco a poco. Y les comentaba yo sobre la comedia del arte, para ir trabajando también en paralelo la comedia del arte, que eso nos permite tener herramientas adecuadas para la creación de comedia, de personajes cómicos. Vamos a hacer comedia, vamos a divertirnos, vamos a hacer que toda esta circunstancia adversa nos permita crecer como personas. Así que nada, espero sus aportes, espero también las referencias, si ustedes las tienen, y así vamos coordinándonos mutuamente. Se despide de ustedes Luis Alfredo Bonilla, soy profesor de teatro, Luis Van Guiral como artista. Que tengan una buena semana y nos vemos la próxima semana. Adiós.